Aguemoslo en todas, aguemoslo a Ufi Calma que siempre cuando ponen eso algunas veces A veces siempre es un... Unote Mira allá se unió alguien Hola Gamer, 10 de listo, ¿no es cierto? Entonces se unió alguien Hola Gamer Código 1, 2, 3, 4 Dos normales Al tiro leo el comentario Dale Al tiro te agrego Pero bro, añádeme tú Ahí está mi id Aquí Añádeme tú bro Que es más fácil que me añadas tú Dale ¿Vale? ¿Vale? No bro, eh... Región Brasil Brasil Dale Dale, eh... Comparte el directo Deja un like ¿Ya? Sí Código E-commerce E-commerce Cero Cero Cuatro Dale, pero esto es un footbro, ¿vale? Oye, eh... Pongamos la región Europa para que se una el bro ¿Dale? Región Europa, gente No, no No, 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 no... No quedes de super... Ale, es gigante, Región Europa A que se una Y hace un mod que yo Bro, pero te tienes que esperar un poquito Si quieres hacer mod Te puedo hacer mod mañana O hoy día, pero en la tarde Y tienes que invitar a cuatro Y si se unen Cuatro personas o tres si que pueden Si se unen Te hago mod hoy día Pero en la tarde Como a las 8 Allá en su país Código mamá Repito Código mamá Dale, el código es mamá, dale Código mamá A ver Ya A ver Invitemos a loco así De todo De todo nuevo A ver si son Imagínate Se unen todos los que invita ahí Por mientras Vayamos a jugar un creativo, dale Por mientras que es A ver Estoy mamadísimo Aquí se ve Y ella sí Sí, vayan A seguirlo Oye, yo me cambié Tequila y ratón Y soy un malardo Oye, me invito a un amigo A un grupo ¿Te querías unir? Dale Dale ¿Qué bola? ¿Por qué siempre cambian esto? Dale ¿Por qué siempre cambian esto? Oye Oye, oye 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 No sé vos, el tío te sacó Oye Oye ¿Por qué te abandonaste el grupo? Falla conexión de red quizás Yo también Ahora los FPS van entero mal Ante iba a 60, ahora me bajan a 40 Espérame, espérame Se me había buggeado Hermano, se me había buggeado Brígido Ya, sorry Destruyamos todo esto y vamos a echarle un poco de bien Y vamos a echarle un poco de bien Abajo botando Para que van a echarle un poco Ven Ven No ¿Qué haces? ¿Por qué? Oh Yo creo Quizás el de play a veces siempre, a veces casi siempre te hay dado cuenta que los servidores de forma es súper fácil jackearlo Sí, que está jugando mal y que yo lo diga ese ¿Y por qué te jugando tan mal? ¿Los pescados son solo para curarte cuando te maten y te quede a poca vida por si acaso? ¿Ya? No es para curarte cuando te dejen tocado Me caí No es para curarte ahí, la libre de su nombre ¿O? Un teclado Chido, ¿verdad? Sillo ¿Estoy jugando el teclado? ¿No escucháis las teclas? Ve mi directo si queréis No ¿Cómo? Como hace 3 semanas La han tirado desde como hace 1 semana Puedo no teclado el ratón Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Ya, te pusiste el gil No, si yo no me acuerdo El mando Espérame, mandaron un comentario Hola, Lolo Estamos haciendo partidas privadas No sé si te interesaría jugar Si quieres jugar Mándame otro mensaje Si quieres jugar Por eso que yo explico que Si quieres jugar Mándame un mensaje Por eso Yo, o sea Tengo código Pero No me gusta jugar Tanto partidas privadas Juego cuando está mi amigo ¿Sí o no? Mi amigo tiene el código Por eso Y Gammer04 En la tienda de Fortnite Dale En 3 horas juegas No me jodas Bro ¿Cómo vas a jugar en 4 horas? Espérame ¿Cómo vas a jugar en 4 horas? ¿Cómo vas a jugar en 4 horas? Que herirrata Bro No Lolo en la tienda de Fortnite Lolo en la tienda de Fortnite Así que ¡Qué Gender! ¡Ladme, no te! ¡Ale, te vi! ¡Vamos! ¡Vale, sí! ¡No! No he dicho eso, que estoy buena ¡Pero, pú! ¡Me caí! ¡Pero, pú! ¡Pero, pú! No, me caí abajo del todo ¡Pero si estáis disparando con escopeta! ¿Por qué te cambiáis? ¡Oh! Y me carga, me carga Me carga, me carga Porque yo, cuando la primera vez que jugaba La primera vez que jugué forno Me jugué en tecleo de ratón Después de la temporada 3 Después de ahí me empezó a gustar en tecleo de ratón Y desde ahí es que me gusta Pero no de la temporada ¡Pero, pú! ¡Pero, pú! ¡Pero! 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 ¡ Pero si yo no me he curado No ¿Qué? Se me desconectó el teclado sin querer Era el piso mío Sí Se me desconectó el teclado sin querer ¿Qué? ¿Qué? Fue nada Cuatro ¿Y tú? ¿Qué? 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 ¿Qué se han hecho ahí? No Los Aguil Los Aguil Los Aguil ¿Qué? ¿Cómo doblaste tan rápido? ¿Qué se han hecho ahí? ¿Qué se han hecho ahí? Gente Va a ser el código Mamá Peo va a ser el código Peo De P-E-O Que chistoso, no es verdad Ya gente, código peo Gente, código peo Duo, outfit Yo en su mejor outfit Llenar por favor Pongan Outfit Tu panelito Ponelito Grito Código peo Uno Código peo Uno Peo Peo Uno A ver si funciona Gente, peo Uno Hello Fit Ya, peo Uno es el código ¿Cuál? 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 Dale Dale gente Dale gente Hola Wuxito Tres, cuatro, dos Por favor Deja un like Suscríbete si es que puedes Y únete a la partida privada Peo Uno Es el código Peo Uno Repito Listo Listo ¿Listo o qué? Eh, servidor Brasil, bro Servidor Brasil No sé si estás en Europa Brasil Estás en Europa ¿No es cierto? Tú A ver Ponelo de nuevo Pero espérate Dale Vamos a poner otro code Diecisiete Noventa y ocho Diecisiete Noventa y ocho Ya espérenme Vamos a jugar un poquito Ya estoy dando Noventa y ocho 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 Partidas privadas fueron al Chile-Argentino Voy a comprarlo en directo para que sea una más persona ¿La iniciamos? No, perdón Perdón, aguja O sea, tenía que ir a cambiar de color play Te voy a perfil Ya necesito Te voy a los tres puntitos No 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 ¡Vamos! 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 ¿Le voy a meter el plato? ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¿Qué tiene que ver eso? Sí. Ya, abro, todos cayendo. Perdón, discúlpenme por ser tan chino. Perdón, discúlpenme por ser tan chino. Perdón, discúlpenme por ser tan chino. ¿Elliste que lo coló? ¡Ninja! 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 Uh! Uf, uf, uf! Mira la delta ya. Ya bro, todos vengan para acá Tú ven Chivo No Eh Chivo también Los dos no lo elegimos Pues si nos gusta, sí Eh bro, ya abandonemos Hay dos personas ya Ya lo vamos a notar, no me gustó Ya abandonada Ya perdona Gus Ahora sí vamos a echar el outfit Pero de buena gana Ya que tenemos dos personitas ya Misma contra gente Misma contra P1 Nada mentira, hay 1704 si no me equivoco Y yo la pongo, tal Contra Eh, ¿cómo se llama? Eh, Gamers Tres, cero, cuatro Tres, cero, cuatro Ya 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 Temática cualquiera bro La que tú quieras Bro, si puedes, comparte el directo Escuadrón Es escuadrón, gente Cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Eh, ¿ya? Oye, oye Vamos a hacer partidas privadas ¿Quién está? Ya, abandona Ya, abandona Es en dúos Es en dúos No, no, no Cállate Pues, Matías ¿No? Ah, ya Me ha caído Eh, calmado Oye, oye, calmado Eh, hay que invitar más gente Pa Invita Harta gente Harta gente Si, hacemos un outfit Bueno Falcando, ¿no? Seguimos en Tonto Hoy estamos Puta, yo loco Puedes decir Dúo, dúo Y ni siquiera sabe tu canal Jode Gamers 04 ¿Cuál es tu íd? Aquí está YouTube Matigamers Aquí YouTube Guión Matigamers 3 Pon el YouTube Pue Gamers 04 Lo ponemos en pantalla Mira Sivo Si Yo lo escribí así Si Mira Gamers Ga Gamers Mira G G M R S 04 Gamers 04 El código En la tienda De Fortnite Si Mi amigo Matigamers Claro Entonces Vamos a poner otro Porque yo lo dejo Entonces 1798 98 Dale 1798 Puede ser directo Puede ser directo Igual Ah, sí, pues así se vienen más personas Pero, pero, pero hace Unete al directo, unete al grupo Partidas privadas Partidas privadas ¿Cuánto? No Hola, estamos haciendo partidas privadas Se llama partidas privadas for night chill argentina Pone Eh Directo Oye, Noni ¿Para que queráis estar atentos? Eh, no vamos a formar grupo de play Eh, ándate a mi canal de YouTube Que se llama Instagramers04 Y ahí te escribí, bro Y ahí te abro Partidas privadas ¿Qué es esto? Ya, sí Ya, bro Eh, ¿Cuál va a ser ti hoy? Va a ser todo, ¿no? Chile Chile Y Brasil Uy, te dije esto, ya estoy Estaba Jugando Bueno Argentina A ver, tú no vas a dar mi partida privada Dejar hasta Chile Dejar hasta Argentina No, no me deja Agua, añádeme tú Eh ¿Oye, qué más? Esa, hermano Chile, Argentina Eso No, no me deja No, no me deja De cualquiera No, no me deja Pone la baja Si es que quería Iniciar Iniciar transmisión Iniciar transmisión Dale, en dúo, gente Eh, MatiGamer O sea, MatiGamer Si suscribe Ya, esperate Ya, esperate Agus Ahora suscribe Dale, pues pone listo Puta, no va a salir A ver, un código de transmisión Comentario Puta, yo no estoy en directo A ver, pone listo Código 17 98 Oye Pone listo Dos personitas allí Código 17 98 Si, yo puse bro Eh, luego pongan El code 17 98 Ya, ya soy una personita Ahí se ve mismo claro Dale, oye ya soy una persona Ya tengo dos personas en directo Y tú Y tú Gente, acá Me van a dejar a meter la partida Porque mi amigo tiene privada Soy el loro Dile que se vayan a mi canal Dile que se vayan a mi canal No lo abogaré Podemos suscribirte a mi canal Si yo me suscribí Y tú no te suscribí Tal mía Así que Espérate Porque yo me voy a suscribir Pero espérate Espérate Porque yo me voy a suscribir No, Apo Dudo outfit Dale, dale Dale, dale Casite Dale, dale Y bro Si es que puedes Invita a más personas Comparte el directo Deja tu like Suscríbete Si es que puedes Ay, ay, ay De la canción del colo Hay una cuando va perdiendo Empresen a cantar Hay que cantar con más fuerza Sigamos Pertiendo Eso se llama Weones Tener sentimientos Atención Colocolino corazón CHI Chila 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 Creo que el tipo Invita a más personas En directo Esperemos Hasta los Dos minutos A los Cuatro minutos Sí El code 1798 Ahí se una otra personita 1798 El código Región Brasil Ya, gente Dale, gracias Ahora pongan el código Todos Inviten a personas Compartan el directo Si que pueden Código Gamers En la tienda de Fortnite Gamers 04 Gamers 04 Ahí está Vamos a ver Cuántos Ponederos Tenemos En Paypal ¿Tenís Paypal? Sí Si por algo Tengo código Y tenís que tener Paypal Para tener código Sí Tenís que ir A la vuelta Y cómo se crea Y cómo se crea Ah, puedo decir Lo que no Oh, tontito El Paypal Es la tarjeta de crédito Es para que Te depositen El dinero Del código Si tenés paypal Eso no Si tenés paypal No vayan en el código Esto es para que Epic Deposite el dinero Cuánto monedero tengo Dale Un saludo para Pumped V Manse Nada No salió ¿Cómo es Ciro Tengo Saldo de Paypal 163 dólares ¿Cuánto es? Eso voy a buscar Son como 100 y algo De lucas ¿Por qué no me regalás El Paz entonces? ¿Por qué lo tengo De regalar? Ya, porfa Regálamelo Chilenos Yo no te puedo Regalar el Paz La plata La ocupo Para hacer Sorteo Yo voy a empezar A hacer Sorteo 160 No, pues era 170 Matías, bro Me llamo Matías 140 mil pesos A ver Voy a Comprarme Pavos ¿Y para qué Vas a hacer Me burla? 160 Hoy me podría Comprar 13.500 Todo esto Porque son 100 dólares Ah, entonces No voy a hacer Bullying Porque a mí me gusta La onda Dale Pero no importa Dale Inicia Uh, chabones 15.500 Pavos Sería la Y me ¿Podrías regalar algo Si te compras Los 13.000 Pavos? Espérate Y si me compro Dos veces Ya, espero un poco Me compro dos veces 13.500 ¿Y me podís regalar algo? No sé Ahí veo Una ¿Una Gindo 800 Que si es que podís? Este fue el pago De este mes Poh Si me regalar 13.500 ¿Qué me compras? Pero te gastaría Todos los pagos Poh Mejor no me compro Pau Es que lo que podría hacer Sería ahorrar Y ahorro Y Ahorro A ver Si ahorro Me puedo Puedo Comprar Es que Yo voy a sortear Dos packs Neoverse Alta Iconic Uuuu Bro Alta Iconic Y le combina Muy bien A ver El pico A ver La picota La picota La picota La picota bro La picota Uh Uh Alto Amigo Este man ganó Este man ganó Este man ganó Este man ganó Si vos ganó Porque hay una persona Nomás Poh Mongolo Tú bro Añademe Oye Manda tu Subir por pantalla O sea Ya me tienes agregado No Oigan cabro Lo que tienen En directo Si se van a Instagram 04 A mi canal Voy a sortear Dos packs Neoverse Más 2000 pavos O sea El pack Neoverse Viene con 2000 pavos Cada uno Y voy a sortear Dos packs Neoverse Con 2000 Y Para participar Tienen que ir A mi canal A suscribirse A los dos canales A este canal En el último video Calle Te estoy hablando Poh Ya Y me mandan Todas las capturas De las compras Que hacen Sí pero Ahora te tendrías que esperar Porque no sé Por qué te fuiste Yo te dije Sí Si puedes jugar Y tú De lo más Pronto No sé por qué Abandonaste Pero Si yo Pero Pero Espérate Si no No lo tembramos Nada A hacer el outfit De este man ¿De dónde cayó? Pero ¿Por qué Habláis Como si hubiera Cali de gente Si no hay nadie Hay dos personas Que tiene Pero Hay uno En la partida Privada Y quería hacer Un outfit Terrible Largo Bro Ven Bro Ven Bro 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 Ven Tú A ver Contrío aquí Contrío aquí Alan 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 A ver Alan Uff Te combina muy bien Estamos en la partida privada A ver Calmao 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 No lo matí No lo maten No lo maten Al Iconic Me encantó Tu outfit Me re encantó Tu outfit Bro El ganador ¿Quién será? ¿Quién será? Y el ganador Es Baja Iconic Baja Iconic No se salgan No te salgan Estamos en partida Activada Dale Cabro Vayan al canal Instacamar04 Se suscriben ahí Y se suscriben a mi canal También Ya pero estoy hablando Dice a interrumpir Todas las cosas Maldito spam Eh bro oye Ando a mi canal De youtube Que se llama Instacamar04 Te suscribes Y Y voy a hacer directo Ahora Y vamos a hacer partida Privada ¿Te parece? Vale Vamos a hacer Scream ahora También Está mi amigo Se llama Partida privada Partida privada Jata Chile Jata Argentina No El mío El mío Así no se llama El mío Se llama Igual Partida privada Fortnite Chile Argentina Dale chicos Andame a mi canal De youtube El que tiene El que tiene El Iconic Que me agregue A mí Que me agregue Yo Yo voy a aceptar Uh Alto Diabo Guacho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quieren más Dale Dale A ver Code Tengo esta A ver ¿Qué más tengo? Ponga el listo Código pelo Tengo Este Negrazo Que está Buenazo Tiago Tiago Pon el listo Por favor Y tú también Espera Esperate No Si No No Vamos a hacer Outfit Con él Porque No lo podemos Matar Si no Está Clasificado Eh ¿Por qué abandonó? No lo sé Gracias No lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.